Amigos, amigas, sí, ya sé que es fácil hacerlo, pero si no ves el vídeo, nunca sabrás todos los trucos que yo empleo para hacer este riquísimo pastel de piña. Así de fácil. Hazlo, sácale foto, Instagram y comentamos. No se te olvide etiquetarme. Ala, venga, a ver el vídeo, que ya estás perdiendo demasiado tiempo. ¡Mis queridos amigos, amigas! Cada día os regalo una nueva receta en vídeo. Receta completa que podéis disfrutar y aprender a cocinar. Yo solamente te pido unas cositas a cambio. Dame tu like, haz comentarios y comparte. Así llegamos a más gente y podemos trabajar más y mejor y ofrecértelo con más calidad. Vamos a ir haciendo el almíbar. Más agua que azúcar en principio y luego cuando se empiece a espesar, digamos, el agua descenderá porque se abra para una buena parte y tendremos un almíbar perfecto para pintar. Porque es un almíbar para pintar, ni siquiera tiene que endulzar. Ya tiene bastante dulce nuestro pastelito, no os preocupéis. Bueno, aquí estoy. He cogido este bol porque es un formato un poquito más grande o del tamaño adecuado para luego poner nuestra rodaja de piña en el centro. Entonces lo pongo así en la plancha de hojaldre. Lo recorto por el exterior y ahora vamos a quitarle el hojaldre que sobra. Bueno, bien, vamos. Oye, tan complicado no es, ¿eh? ¿Habéis visto qué trucos caseros estas cosas? En las pastelerías tienen unos supermoldes, tal, tal. Oye, pues en casa nos apañamos como podemos. Bueno, vamos a ponerlo en el centro un poco de mermelada de piña. Esto ahora va a crecer mientras que la parte central pues no va a crecer nada. Esa es la gracia que tiene. Esta parte central no crecerá y la parte exterior sí. Y entonces va a parecer como que recoge, ¿eh? Que recoge a la piña. El hojaldre recoge a la piña. Bueno, aquí se me ha salido un poco de mermelada que no me gusta. Venga, ya el último trocito. Así. Y ahora le ponemos media guinda a cada uno. ¿Y por qué media guinda? Hombre, pues porque voy a hacer ocho y no tenía más que cuatro guindas. Si no le hubiera puesto la guinda entera. Pero como luego voy a hacer otros cuatro, que necesito ocho para invitar a mis amigos, pues eso. Aunque pensándolo bien igual tengo que hacer doce porque, a ver, ocho para mis amigos y cuatro para Charlie doce. Porque Charlie se come cuatro de estos, vamos, menos de lo que canta un gallo. ¡Oh! Que si se los come. Horno a 200 grados. La bandeja abajo. ¿Eh? Lo metemos aquí y vamos a darle, de momento, quince minutitos. Fijaros. Quince minutitos. Perfecto. No necesitamos ponerle nada más de tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pintarlo. Pintarlos antes de que se enfríen. Vamos a pintarlos con el almíbar que hemos preparado. Lo pintamos así. Fijaros qué cosa más guay. Antes de quitarlos de la bandeja voy a dejar que se enfríe un poquito porque si no el hojaldre me puedo hacer clas, 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 clas. Vamos a dejarlo que se enfríe un poquito. ¿Vale? Pero bueno, quería que vierais cómo se pinta. Mirad, fijaros qué espesito nos ha quedado. Una vez que se ha enfriado un poco, cómo nos ha quedado bien de espesito el hojaldre. ¿Qué? ¿Tienen buena pinta o no tienen buena pinta? Charlie, ¿tenemos que enseñar el pastel? ¿Tenemos que enseñar el pastel, Charlie? Mirad. Mirad qué cosa más bonita. Ahí va. Parece que le estoy diciendo cosas a un hijo o a un nieto. Ay, qué cosa más bonita. Que le decís a los nietos. Ay, qué cosa más bonita. Bueno, pues esto es como si fuera mi niño. Ay, qué cosa más bonita. Y qué rico está. Qué rico mi niño. Me lo voy a comer pensando en todos vosotros. Y voy a disfrutar multiplicado por mil pensando en vosotros. ¿Eh? No diréis que no pienso en vosotros. Oye, estos pastelitos los tenéis que hacer en casa. Pero sin faltar, ¿eh? Venga. Música